En estos momentos, a Hakim Jeffries, líder de la minoría de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, dirige un mensaje. Vamos a ver y escuchar lo que está ocurriendo. Estamos preparados para reunirnos con la vicepresidenta Harris poco después de que regrese de sesión la Cámara. Hoy, el senador no regresará a la sesión hasta mañana. Estoy emocionado por eso, por esta reunión y permíteme decir esto. La vicepresidenta Kamala Harris ha emocionado a la comunidad. Ella ha emocionado al cocos demócrata y ha emocionado al país. Que ha sido sentarme con ella en persona, con el líder Schumer, y tendremos más que decir sobre el camino a seguir una vez que termine esta reunión. ¿Qué tiene que hacer Biden en estos últimos meses para allanar el camino para que sea más fácil los demócratas hacer que la Cámara la recupere? Lo que tiene que hacer es hacer su trabajo y ha propuesto primero al trabajo, ha puesto primero al pueblo norteamericano, ha puesto el trabajo duro de los contribuyentes primero, y eso es lo que siempre ha hecho el presidente Biden. Y como resultado de su liderazgo, hemos visto una transformación, ha arreglado los puentes y los caminos mal construidos, ya dañados. Gracias. 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 Gracias.